¡Ay! ¡Ay! Mi palo me dio palito Mira cómo me he quedado Contado en el caballito Caballito de mano Caballito de mano ¡Ay! 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 Caballito de mano Caballito de mano Así me muevo en mi caballito Caballito de mano 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 Esta es merengue Y esto es choza y fonseca ¡Ay! ¡Ay! Mira cómo brinda el caballito Mira cómo brinda Mira cómo brinda Caballito de mano 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 Madera que me dio palo Palo medio palito Mira cómo me he quedado Contado en el caballito Caballito de mano Caballito de mano Caballito de mano A caballito de calo, a caballito de calo A caballito de calo